bienvenidos a su canal New Kids School en esta oportunidad continuaremos creando tarjetas o flashcards para nuestro método de enseñanza aprendizaje de lectura método de los 20 días recuerden que el método de los 20 días busca enseñar la lectura en 20 días agrupando las sílabas según la vocal que las componga ya creamos el tutorial para las tarjetas de la vocal a y a continuación trabajaremos con la creación de tarjetas o flashcards con la vocal e bien luego que terminemos o continuemos trabajando con las demás vocales ustedes tendrán un material editable completo que podrán imprimir para crearlo o editarlo vamos a trabajar con este grupo de botones y cosas que tenemos acá también vamos a trabajar con imágenes que descargamos desde google con el formato png que son esas imágenes que no tienen un fondo blanco detrás lo cual hace más fácil su manera luego en la descripción del vídeo les vamos a compartir un recurso editable para que ustedes puedan modificar y crear sus propias tarjetas pero vamos a compartirles cómo lo hacemos ustedes quieren crear este cuadro para las tarjetas pues simplemente vamos a insertar en insertar nosotros seleccionamos insertar una forma obviamente cuadrada en este caso seleccionamos donde ya que la tenemos vamos a trabajar con ella en ese relleno voy a decirle que la quiero blanca es más es mucho mejor y vamos a trabajar con el borde porque podemos necesitar un borde que sea más grueso nos vamos donde dice grosor y seleccionamos ese borde si lo quiero de ese grueso lo puedo dejar así también podría hacerlo mucho más grueso me voy a grosor donde dice más líneas y ahí donde dice más líneas pues entonces vamos a editarlas vamos aquí donde dice 6 voy a ponerla mucho más gruesa miren cómo va aumentando y ya voy también a cambiar el color que tienen estas si las quiero azules selecciono el azul y ya tendría mi cartilla o rectángulo para crear mis flashcards esto yo lo puedo arrastrar lo puedo hacer más grande lo puedo hacer más de los lados también y tendríamos ya nuestra cartilla para luego entonces hacer lo siguiente hemos agregado este grupo de botones que ustedes también podrán evitar vamos a traerlo hacia enfrente y ahí nosotros editaríamos o agregaríamos la sílaba el número o cualquier cosa que ustedes quieran editar nos vamos a insertar seleccionamos word art usualmente lo hago con word art puedo hacerlo así puedo seleccionar esta por ejemplo aquí yo puedo decir que estaría trabajando con la se digamos ya la tengo acá puedo editar el tamaño vamos a hacer la más grande bien y puedo también cambiar el color simplemente editando aquí dentro y ya tendría el color diferente lo mismo podría ser cambiando el tipo de fuentes ustedes en su paquete de fuentes tendrían las opciones de buscar la que más le convenga bien para el ejemplo bueno seleccione y cambio una ya y tendríamos prácticamente lo que necesitaríamos para arrancar les recordamos esto es totalmente editable para que ustedes puedan crear no solamente las flashcards o tarjetas del método de los 20 días sino cuantas ustedes quieran y luego imprimirlas en cartón cartulina cartonite o cualquier otro material de impresiones bien ya que terminamos de ver cómo hacíamos los cuadros para las cartillas vamos a trabajar creando estas estas flashcards vamos a empezar con las sílabas de la B vamos a tener ya yo había predescargado estas dos estas cuatro imágenes verdad control c las copio y las pego acá control v para pegar siempre es bueno que ustedes puedan descargar sus imágenes las que van a usar y la edición en powerpoint sería mucho más fácil ya que sólo deberían de arrastrarlas y colocarlas donde quieran si el botón me queda detrás lo seleccionó clic derecho traer al frente y ya tendríamos el botón al frente del objeto con la sílaba adecuada haríamos lo mismo seleccionamos clic derecho traer al frente y ya tendríamos dos flashcards para este sonido de la B bien vamos a hacer lo mismo con las dos siguientes vamos a llevarnos la cerca y la serpiente la seleccionó control c para copiar voy a mis tarjetas que están en blanco y aquí las pego simplemente voy a editar el tamaño para que ésta queden de una manera más adecuada recuerden que como vamos a compartirles este recurso editable ustedes podrán cambiar las imágenes o las palabras también según corresponda ya que ustedes saben que depende el país de latinoamérica donde se vaya a utilizar el recurso pues hay palabras que sean más adecuadas eso lo cada docente lo maneja con mayor propiedad dependiendo de su contexto y realidad ya aquí hemos creado ambas ambos set de flashcards utilizando las imágenes que con facilidad descargamos desde google o cualquier otro buscador recuerden seleccionarlas en formato png que son estas imágenes que no tienen fondo para que sea más fácil la edición desde powerpoint creamos este set de flashcards para practicar la lectura con el método de los 20 días y la vocal e todas estas sílabas ustedes la van a poder descargar e imprimirlas en un documento que compartiremos en la descripción del video bien recuerden que el método de los 20 días busca que nosotros hagamos de la repetición una constante repitiendo tres veces la sílaba y la palabra luego por ejemplo en el caso de esta sería ccc cebra che 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 machete que pasa algunas veces y dependiendo del dinamismo del instructor pueden utilizar algunos disminutivos que es como usualmente se utiliza para que sea más gracioso para los pequeños que inician en la lectura por ejemplo con otro set de flashcards de este de la de yo diría de 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 dedito ¿verdad? entonces eso va a depender de la creatividad de quien instruya utilizando el método de los 20 días como pueden ver es un recurso que tiene una apariencia gráfica muy buena y que ustedes podrán imprimir para mejorar este proceso de lectura escritura que están abordando con sus grupos recuerden compartir los materiales descargarlos a ayudarnos con los comentarios decirnos si les son útiles si los están utilizando ya que todo esto ayuda a los creadores de contenido a tener una perspectiva más clara de cómo va el trabajo si está siendo bien percibido bien hasta aquí ha llegado nuestro tutorial de el método de los 20 días con la vocal E compartan y así seguimos creciendo en nuestra comunidad de aprendizajes New Kids School, suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en el siguiente tutorial